Se acrecentan las listas de periodistas asesinados por diversos motivos. Yo quiero pedirle a la diputada que nos permita suscribirnos a su iniciativa y comparo también la opinión y la propuesta que hace la diputada bujana de que se establezcan mecanismos que permitan darle seguimiento a esta grave problemática que tenemos y en la que no podemos seguir siendo omisos. Felicidad, diputada, y apoyamos la moción que hace igualmente la diputada bujana. Gracias. Gracias a mis compañeros diputados por su compromiso con la ciudadanía. Gracias compañera Georgina, diputada. Agradezco tu compromiso y de hecho para eso estoy aquí, y para trabajar en conjunto independientemente de nuestros colores, aquí nuestra responsabilidad es responder a la ciudadanía. Agradezco a la diputada Mitocaya, a María, con todo el respeto y el cariño y aprecio que he tenido en este tiempo. Yo creo que es de urgente resolución. Tenemos 22 casos, varios, y muchos están en peligro. Yo creo que aquí necesitamos más que discursos, necesitamos acciones. Y esto es de urgente y no podemos estar pasando nada más de unos a otros la responsabilidad. Tenemos que acatarla. Para eso estamos aquí. Es cuanto, diputado. Muchas gracias. Teníamos presentado una moción por parte de la diputada Ana Caganes, de la tercera comisiones, pero pondría consideración si lo consideran durante el resolución y en automático resolveríamos la respuesta a la moción de la diputada Ana Caganes. Entonces, conformidad con el artículo 274 de la ley orgánica del Poder Legislativo, le solicito a la secretaria que la ministra González someta un pleno si este asunto es considerarse de urgente resolución. El informe de la diputada es la presidencia. Pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada para la diputada de Yanira Osaeta en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la ley orgánica del Poder Legislativo. En este momento se abre el sistema de voto electrónico. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstenen? Se cierra la votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 23 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 6 votos no registrados de los 29 diputados presentes. Muchas gracias, secretaria. Les solicito que se ha sido sometida a consideración del pleno de la iniciativa presentada para el trámite legal que corresponde. Pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la iniciativa antes formulada a favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla en efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. Se abre el sistema electrónico de votación. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstenen? Se cierra la votación. Formo a la presidencia que se obtuvieron 26 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. Es tanto, presidente.